En otro video aquí en Alochapín Bueno, entonces vamos a entrar de lleno a lo que venimos, ¿verdad? Ustedes recordarán a Marlon, ¿verdad? Él pues ha apoyado también en ciertas horas ahí en Alochapín también La otra vez pues enfocamos cómo vive él, pues es... Él es mi cuñado, ¿verdad? Entonces, con él estábamos hablando un día y... Y también con Romario, ¿verdad? De que la situación que tiene él ahorita con uno de sus hijos, ¿verdad? Entonces, ¿puedes comentarnos un poquito, Aymar? Pues, la mera verdad, muy... Muy buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos miren, ¿verdad? Este, a ver, estoy aquí con una preocupación, ¿verdad? Ya que mi niño, no sé, ¿verdad? Le salió a la edad de dos años Tal vez a él se le inflamó aquí, aquí es la parte del cuello ¿Puedo, papi? Y nosotros ya lo tratamos un poco, pero como la verdad El dinero aquí no mucho rinde, no alcanza para los exámenes Que nos han mandado a hacer, ¿verdad? Entonces, simplemente unos ayos X que le hicimos Y si nos mandaron para la capital, pero no... Como le digo, por el recurso, ¿verdad? No podemos nosotros viajar hasta poder estar ¿Qué te dijeron los doctores allá cuando revisaron al nene? Pues, que como ahí no le salió bien Porque como necesitaba irse a hacer un tacráneo, ¿qué le dices? A Escuintla Y eso es lo que no pudimos viajar nosotros Porque como está algo... Algo retirado, ¿verdad? Y ahí sí se quiere dinero para aquí Porque solo ese examen parece que se está valiendo como mil quinientos Tacráneo se llama Ah, tacráneo Por eso es que él ahí, pero... Ya se ha estado ahí, ¿no? Él por rato, por tiempo es que le duele, ¿verdad? Lo único que sí se le ve mal ahí Porque dicen que tiene una dificultad en los dientes Ah, tiene una dificultad en los dientes El doctor no te dijo más o menos qué podría hacer O si tenía dislocado algo o nada ¿Necesitan ese examen? Aquí está lo que salió en el desplazamiento Permítame, solo que pase este... Bueno, es que pasó el camión de las naranjas Bueno, entonces, contame... ¿Me decías mal? Ah, que le fuimos a hacer este, un pequeño... En el caso de este, traigo técnico Ahí sale de que tiene unos dientes malos El caso ahorita no se distingue bien Un vaya rato lo fuimos a hacer No se distingue bien, bien, ¿verdad? Si lo pones a la pared, acá Allá Se mira más oscuro Ahí, ahí, ahí está Ahí está Ajá, entonces, él tiene... En esta se puede ver bien, ¿verdad? Aquí él tiene los dientes revueltos, por decir así No los tiene bien ubicados donde es O sea que a los dientes le salieron uno encima de otro, digamos Como los hace... Se tiene bien, tiene un poco de serían, ¿no? Se me iba a lejos Entonces, yo le iba... Había una opción de quitarle los dientes Pero no quisieron los dentistas Porque tenía muy pequeña edad En ese tiempo, ya hace como un año Hasta que cumpliera siete años Pero... Y ahorita sí ya no hemos viajado Como por lo que hacía... A hacer, porque como le digo Ese examen de esta cránea Es lo que me ha dificultado a mí Es porque no conozco un primer lugar Y otra que sí me dijeron que era Que había que aguardar chica No sé cuántos días antes O sea que con el niño tendría que Que llevarse más que todo a un especialista Digámoslo así, ¿verdad? Sí, pues... A él no le estamos a ningún malestar ahorita, ¿verdad? Pero no sé, conforme al tiempo Él resulte algo más peor, pues Lo que pasa es que Como ponerle que le van saliendo los dientes Uno encima de otro, ¿verdad? O sea, quiere... O sea, a él se le mira un poco dislocada Lo que es la mandíbula O sea, no se mira así A centrar así como uno, ¿verdad? Bueno, lo que yo miro, ¿verdad? Que él se le mira un poquito como jalada para acá Sí, pues, como a ley Tiene los dientes malos Incluso se le ve uno que lo tiene hundido Dentro de la encía Metido por dentro A ver si es diente O sea, sí nos dijeron ahí Por eso es ese examen Que donde yo le iba a salir más completo ¿Desde cuándo viene con el problema, Denis? Desde que cumplió dos años Empezó Ahorita, ¿cuántos tiempos tiene ya? Ya tiene seis años Seis años Ajá, pero más fue de dos años Que nos dio que hacer Porque a él le daba mucha tos Porque la garganta se le ha tapado Conforme el tiempo Él se le fue inflamando Entonces fue que nosotros llamamos al doctor A ver que tenía Entonces ahí fue el resultado Que me dieron Que él está malo de su dientecito Entonces por él le causaba así Le llevaba fiebre Y todo Se quejaba, ¿verdad? Pero de eso salimos de las dudas Tenemos que ir así A que un doctor más Más privado O sea, más profesional Bueno Bueno, mire Pues aquí la opción sería Ahí está el nombre Aunque el doctor Que se le tiene que llevar Vamos a ver ¿Qué te dijeron ahí? Vamos a ver aquí Esto, ahí están los resultados Esto le hicieron La fecha 7 de diciembre del 2020 Bueno Estos son los que le dijeron Que se evaluó radiografía Bueno Ahí están las meditinas Más de que Que supuestamente no tenían que comprar Pero vamos a comprar Dice Impresión radiológica Lesión lítica De mandíbula izquierda A considerar Meloblastoma Como primera posibilidad Diagnóstica Bueno, ¿qué significa eso? Yo pienso que hay muchos Suscriptores ¿Tenemos? Que Que nos pueden ayudar En este sentido ¿Verdad? Entonces Mira, lo que se puede hacer En este momento es Si hay suscriptores Que nos miran acá Que ellos nos Nos guíen ¿Qué es lo que se puede hacer Con Con Tenis ¿Verdad? Porque Él ya va para grande Y prácticamente Ahorita Ya Tendría que Él Ya viene la Mudación O ya No sé cómo se le llama Esto de los dientes de leche Con los dientes Que a uno le quedan Ya formales ¿Verdad? Entonces no sabemos Si ya cuando Él Mude de dientes Ya le van a salir Los verdaderos Le van a salir Igualmente De la misma forma Entonces Sería De De que los suscriptores Nos apoyen ¿Qué se puede hacer Con Denis? ¿A dónde lo podemos Llevar? Porque Ya conforme Él va Creciendo Ya Creo que Las posibilidades De corregir Esto Pues son Son menos Lo he tratado Lo más que he podido ¿Verdad? Porque Como le digo Le hemos comprado Medicamentos Porque nos recetaron Un medicamento Para que Él Se fuera Más que todo De lo que De la tos De la garganta Y si No funcionó Porque ya Él casi No le da tos Pero No es Lo es Esencial Para lo que A él le compongan Los dientes Porque es Un examen De Exilofaxial Algo así se llama Que le tienen que hacer Una operación Más que todo O sea que sí O sea Él necesita Operación Más que todo Pero Vos no has tenido Los fondos Para seguir El proceso De él ¿Verdad? Bueno Entonces Si alguien Quiera apoyar A Marlon Y a Martita Para que ellos Sigan Con el procedimiento De Dennis Sería magnífico ¿Verdad? Lo que se me ocurre A mí es De Sería de De llevarlo Eh Al Ruzgel ¿Verdad? Incluso ahí Me dieron un pase Para ir Al hospital Ruzgel Pero antes De todo eso Yo tenía que hacer Un montón De exámenes Que era ese Que le digo De Tacrania Pero casi no Hay solo uno Esquinta Y los demás En Antigua Y en la capital Me imagino Que era de ser Algo Es algo costoso Me dijeron Bueno El examen Pero yo Les agradecería Si hubiera Alguna persona Que no está En la mano Si Dios Les toca El corazón O Tienen las posibilidades Ahí Yo le agradecería De todo corazón ¿Verdad? Porque si No es para que yo Salga De De pobre Sino que es para Ayudar a mi A mi niño ¿Verdad? Porque es cosa Que yo a veces No puedo darle ¿Verdad? Porque cuesta Aquí No es un caso Delicado Porque Ya que le estén Creciendo Los dientes Sobre uno Ya que Tengo una malformación En la mandíbula Se puede decir Es una cosa Delicada Entonces como les digo Si hay suscriptores Que nos apoyan En el sentido De De decirnos Que se puede hacer Con Dennis A donde se puede llevar Yo les agradecería Bastante Porque es un caso Pues nuevo Y un caso Pues decírselo así Extraño Porque No se miran Muchos niños Con este tipo De problemas Y así me dijeron Que era extraño Porque Al principio No me decían Que era Que eran los dientes Que tenía caries Que no sé Que le compré Para la caries Que tenía Pero no Al fin Le mandaron Ese Ese examen Para la capital Y de allá Mandaron los resultados Que posiblemente Tenía que hacer Una operación Pero me dijeron El nombre De la persona Del doctor Que lo atendía Que hacer O sea El especialista Pero eso es carísimo Por medio Se podría hacer Bueno Pero todos son fondos Va por medio De Así como se hizo De Sheila Que se mandó A un OV Y a un OV Lo revisan A él Que tipo De problema Tiene Y ya Lo trasladan A Rubel Se podría hacer Así Pero Pero como Todos son fondos Y todos son viajes Con Sheila Se han ido Mira Con Sheila Se han ido Como ocho veces A la capital Ida y vuelta Una de las ventajas De ellos dos Bueno son muchas cosas Entonces yo no me voy A adelantar a nada Como les digo Los expertos Son los doctores Y yo pienso Y así es De que hay muchos doctores Que están viendo este video Y que nos apoyen Que es lo que tiene el niño Y que se puede hacer Y como dice Malo Si ahí Se apoyan A esta familia Con un poquito O mucho Que ellos puedan Para poder seguir Con el tratamiento De Dennis Si pues yo Yo pienso que Ojalá Dios quiera No sea tan grave Pero uno por a veces Como no tiene el dinero Suficiente Para ir a ver Que es lo que está pasando Realmente Con ese examen Que ellos dicen Entonces por eso Uno no ha salido De las dudas Pero si Si es algo Pequeño Ojalá Dios quiera Entonces Ya no sería tanto La operación Que no cabría Un tratamiento Que pueda Que pueda mejorar Los dientes Si Lo que pasa La cuestión es De que Vamos a salir De tu carita Vamos a ir papi Ábrele la boca Un dedo Si Ah Y los de arriba Ahorita Los está cambiando Se le caen Se le caen Los de leche Se le caen Y el que Tú decides Que está acá abajo Pues eso Salía en los rayos X Una como chibolita Que se le ve aquí Ah En el rayo X No se sabe No se sabe realmente Si es el diente O sea Como ellos dicen Ahí no salió bien Entonces tendría que hacerle Ese examen Diagnóstico Más caro Más avanzado Pues Como otros Otros aparato Si porque Es lo que se le mira Es hinchadita La parte de aquí Como que se le mira Un poquito Para acá Su mandíbula La verdad Entonces Si hay alguna persona Que Que quiera apoyar Con este caso La verdad Que yo le agradecería Bastante Pues el niño Pues está empezando A vivir Tiene 6 años Y Y creo de que Ya conforme Se deja pasar Más tiempo Ya es más grande Pues le va a afectar Verdad Si no se corrige A tiempo Bueno No se si tienes Algunas palabras También Marta Pues Ya dijo Todo lo que Es un esposo Verdad Es así Estamos preocupados Por un hijo Verdad Y Dios quiera Algunos Escriptores Que Nos apoyan Conmigo Verdad Y Dios lo agradezco Mucho Y Dios también Yo le bendiga A donde nos encuentran Y todo Verdad Y la verdad Que Yo de madre Ver a mi hijo Me pena Me pena Y todo Y Me preocupa Verdad Como dijo Mi esposa Que Con el dinero Hace uno todo Pero Aquí esto Es caro Y no se puede Tanto Y él Tiene trabajo Pero a veces No alcanza Y por eso Es de que Estamos así De que no hemos Metido al niño A un sanatorio Más caro Y no nos alcanza Bueno Está bien Entonces Nosotros nos vamos a retirar Oye Y pues si hay alguna persona Que apoya con este caso Nos puede dar alguna Información a donde puede ir el niño Pues muy agradecido Entonces Nos vamos a ver En el siguiente video Chinito Así es Muchas gracias A todos los que nos ven Aquí en el canal A los chapim Y cambiando el tema Si hay alguna persona Que Quiera ayudar A amarlos Y a Mari Que ya son muy conocidos Pues Lo puede hacer Comunicarse Con uno de nosotros Para poder hacerle Y llegar la ayuda Aca A ellos Y siempre hay Muchas bendiciones Para todos Los que aportan Todas sus ayudas Esto Dios Se los recompensará Al doble Así que Muchísimas gracias Y muchas bendiciones A todos Amén Amén